San Lamentín habla del autosabotaje, el miedo al compromiso y la dificultad para ver nuestros propios problemas. San Lamentín se presenta en el Círculo Teatral hasta el 17 de abril, los miércoles a las 20 horas. Esto nos comenta Rodrigo Mendoza Millán, director de la puesta en escena. Nosotros vamos a estar los miércoles con una comedia con un tono psicológico en donde vamos a hablar un poquito de todos estos autoboycotts que nos hacemos para con nuestras relaciones. Nuestras relaciones, por supuesto las primeras que nos interesan, nos llaman la atención, son estas relaciones amorosas. Pero vamos más allá, es la relación con uno mismo, el cómo nos hacemos ciegos ante una serie de miedos que confundimos con amores. Y entonces aprender a enfrentar estos miedos, aprender a trasladarlos del miedo al amor, pues es un proceso que para muchos de nosotros incluso nos puede tomar toda la vida y no logramos conquistarlo. Entonces, en torno de comedia estamos hablando de esto, del boicot de nuestra actriz principal, que es nuestro personaje principal, que es Erika. Pero lo vamos a ver reflejado en los otros personajes. Todos de alguna manera, todos nosotros de alguna manera estamos con eso. Por tanto miedo es que nos congelamos o que hacemos cosas que consiguen exactamente lo contrario de lo que estamos buscando. Entonces, es una comedia crítica, repito, psicológica también, que bueno, nosotros nos la estamos pasando muy bien con ella. Es una obra que no sé si a algunos de ustedes les pasa, pero de pronto hay obras en donde tú estás trabajando y llega un proceso o una parte del proceso en donde ya estás como cansado. Ya estás como… y nosotros hemos encontrado en este proceso que cada vez estamos aprendiendo algo nuevo. Y todavía ayer que nos juntamos, nos íbamos viendo como niños borrachos viendo la obra, pero sobre todo es eso, es esta parte que estamos nosotros mismos encontrando y nos estamos permitiendo alterar la obra todos los días en pro de esta búsqueda que nosotros mismos tampoco hemos logrado. Entonces, vamos a estar aquí los miércoles a la fecha media y la obra se llama San Lamentín.